Salido con muchísimo gusto a la doctora Beatriz Martínez de la Observatoria Metropolitano de Puebla y su invitada de esta noche, la licenciada Paulina Martínez, para que hablemos del programa La Escuela es Nuestra. Esta iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues que pretende que los padres de familia, que busca que los mismos padres de familia a través de la creación de ciertos comités, pues decidan los recursos que van a ser destinados pues a dignificar las condiciones, la infraestructura de los espacios educativos del país. Mi querida Beatriz Martínez, Paulina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros para que hablemos de este programa desde una perspectiva de la teoría de sistemas y el enfoque sistémico. Bienvenidas ambas, buenas noches. Gracias amigo, pues como siempre aquí contigo y para ti. Paulina ya tiene mucho tiempo colaborando con el observatorio y hoy nos va a hablar de una cuestión muy interesante, como bien lo dice, si bien es un programa de Andrés Manuel López Obrador, me parece que es un eje transversal para poder cambiar la realidad, no solo de México, sino también de lo que estamos viviendo actualmente. Si me permite, le voy a dar la palabra a Paulina para que nos hable desde esta visión sistémica. Gracias. Bienvenida, Paulina. Buenas noches. Hola Luis Fernando, un gusto estar aquí presente contigo, con tu auditorio, agradecer la oportunidad y también agradecer a la doctora Beatriz también por el espacio. Muchísimas gracias Paulina por estar, por conectarte esta noche con nosotros. Este programa sin duda alguna pues ha sido un cambio en cuanto a la perspectiva de la ejecución de los recursos públicos en la construcción de aulas, sanitarios, distintos espacios educativos que necesitan las escuelas y entregarle precisamente estos recursos a los padres de familia para que los puedan, para que los puedan ejercer. Paulina, en estos cuatro años de ejercicio, ¿qué podemos encontrar en este programa? Desde la teoría de sistemas que ya habíamos comentado y el enfoque sistémico. Pues como bien lo mencionas, este programa social ha sido un parteaguas en la transferencia de recursos debido a que no se hace una transferencia directa de efectivo a los beneficiarios, que en este caso serían los alumnos, sino esta transferencia se le asigna a los comités escolares de administración participativa. Claro, si quieres vuelvo a retomar que estas transferencias ya no son directamente en efectivo a los beneficiarios, que es a los alumnos, sino estas transferencias económicas se le brindan a estos comités escolares de administración participativa para que puedan mejorar la infraestructura de la institución de educación básica. No obstante, a partir de la perspectiva del enfoque sistémico y de la propia teoría de sistemas, se pudieron detectar una serie de inconsistencias que, desde mi particular punto de vista, creo que no son exclusivas de este programa, sino en general de la mayoría de los programas sociales que han estado presentes en la historia de México. Estas fallas se destacan en la falta de recursos y apoyos, la nula coordinación entre todos los actores involucrados, irregularidad en la transparencia y rendición de cuentas, que creo que es un tema álgido en la actualidad, y el estazo de seguimiento y evaluación que se le brinda al programa. A partir de la gestión territorial, se pueden destacar ciertas estrategias de mejora, las cuales son una colaboración conjunta y continua de todos estos actores involucrados, como es el gobierno federal, los comités escolares, los propios padres de familia, los alumnos, y yo me atrevería a incluir a los gestores territoriales, no solo para analizar el entorno en el que se encuentran nuestras instituciones de educación básica en México, sino también para darle este seguimiento y evaluación necesaria para que se audite y se supervise la correcta asignación y la aplicación del recurso económico que están recibiendo las instituciones. La teoría de sistemas efectivamente puede ser aplicada en el diseño y la implementación de programas sociales, ya que estos programas, como nos dice la teoría de sistemas, son sistemas complejos, que involucran la participación de múltiples actores y elementos interdependientes, que al colaborar conjuntamente y al interactuar entre sí, pueden obtener resultados aún mayormente positivos de los que ya se habían programado o planteado al inicio de la gestión, al inicio, perdón, de los programas sociales. Este enfoque sistémico puede ser útil para solucionar las fallas, no solo de este programa, como lo dije anteriormente, sino de los programas sociales en general en México. Porque estas carencias nos permiten visualizar una falta de claridad en los objetivos plasmados inicialmente, además de visualizar esta malversación de fondos y esta corrupción y la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, la falta de participación ciudadana y la falta de evaluación y retroalimentación. La gestión territorial en ese sentido nos permitiría mejorar la efectividad de los programas a través de una visualización de estos problemas y abordarlo para trabajar en soluciones que permitan una implementación efectiva y eficiente de los mismos. Paulina, lo que nos narras me parece muy importante y como bien dices, podríamos ubicar estas inconsistencias en prácticamente todos los programas sociales que los distintos gobiernos federales desde los distintos partidos políticos han implementado en nuestro país. Y es que es lamentable que al final de cuentas los recursos destinados precisamente para mejorar la infraestructura educativa y con ello la calidad de la enseñanza y muy probablemente el número de jóvenes que podamos tener en la escuela, a pesar de que pues es un... ya se nos fue Paulina, se nos desconectó, pero pues a pesar precisamente de la necesidad de que estos programas sociales funcionen, pues estamos viendo que ese dinero, pues vaya, no hay un seguimiento de ello y pues tampoco podríamos hablar de resultados. Es decir, hasta el momento las Secretarías de Educación Pública o del Bienestar o las que estén involucradas, especialmente la SEP, pues tampoco ha hablado de un éxito o de algún número positivo en cuanto a la infraestructura educativa construida en los últimos años. ¿Tenemos esos datos? Sí, sí, sí los tenemos. Bueno, el programa La Escuela es Nuestra ha beneficiado a 80 mil instituciones educativas de educación básica en todo el país. Desde su implementación de 2019 ya ha invertido más de 27 mil millones de pesos en naciones de mejor educativa. Datos que pues están en el papel, pero habrá manera de comprobarlos. Digo, se tienen, se tendrían que comprobar porque se supone que esa infraestructura está construida. Sí, en teoría, en teoría debería estar construida. Y en su defecto, si esto no fuera así, esto me hace mucha semejanza con lo recientemente ocurrido con los productos Licosa que estaban enterrados, si no mal recuerdo, en Tecali. Exactamente, en una bodega en Tecali, los productos de Segalmex que no se vendieron, por ejemplo, carne, etcétera, etcétera, empaquetada, fueron enterradas en una bodega de aquí de Tecali, de Herrera, en Puebla, así como exactamente, Paulina, una investigación de Noticieros Televisa lo reveló. Entre, pues, otros muchos desfalcos que se están señalando a la antigua Conazupo, hoy Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que pues se supone que está destinando estos alimentos a las familias más pobres. Y podríamos encontrar este mismo, estas mismas inconsistencias que señalabas, Paulina, en otros programas, por ejemplo, como la entrega de becas, que también se ha señalado en muchas ocasiones que no hay un seguimiento precisamente del dinero entregado. Si esos jóvenes siguen a la escuela, si esos jóvenes realmente han utilizado ese dinero para seguir estudiando o no, ¿podríamos reflejar esas mismas inconsistencias? Sí, sí, sí. Yo creo que toda esta serie de consistencias radican en todos los programas sociales. Ojo, no estoy diciendo que la implementación e incluso el propio diseño de los programas sociales a lo largo de 30 años, desde el inicio o desde la aparición del programa Solidaridad, en los años 90, no estoy diciendo que sea malo, ni mucho menos, o algo similar. Simplemente considero que no se le ha dado, como hemos coincidido en esta charla, un correcto seguimiento y una correcta evaluación. Porque si bien, si es que estuviera bien evaluado y si se le diera el correcto seguimiento, seguramente los resultados serían otros. Exactamente, exactamente. En esta investigación me surgió un cuestionamiento que quisiera compartirlo aquí en este foro y con tus radioescuchas y contigo, es por qué a pesar de que se generan y se generan una serie de programas sociales o se les da continuidad a los ya existentes, por qué no vemos resultados aún mayor positivos o más grandes si se les sigue asignando una serie de recursos mayores. O sea, no paran de asignarle recursos a los programas sociales, pero no vemos resultados concretos o resultados que realmente llamen la atención positivamente. Hemos visto lo contrario, Paulina. Lo que esperaríamos es una disminución en el nivel de pobreza que padece millones de familias mexicanas y lo que hemos visto es que cada vez más millones de mexicanos se suman a las filas de la pobreza y es donde nos debemos de cuestionar si estos programas que están precisamente destinados a resarcir las condiciones económicas de los que menos tienen realmente están funcionando. Te comento que sobre la escuela es nuestra, nosotros hacemos muchas salidas a los municipios y nos comentaba una presidenta municipal que pues estaba apoyando a algunos comités de padres de familia porque habían recibido el dinero de bienestar, pero con la inflación y el encarecimiento de los materiales de construcción simplemente no les alcanzaba. Entonces pedían apoyo al ayuntamiento para que entonces ese dinero que les hacía falta pues pudiese, vaya, lo pudieran conseguir a través de la vía municipal. Entre otros problemas que a lo mejor muchos padres de familia con buenas intenciones han intentado pues seguir este programa de la escuela es nuestra, pero pues también ahí la necesidad, como bien señala la licenciada Paulina, de que haya un seguimiento, pero sobre todo unos objetivos claros para que miramos entonces si estos programas están dando los resultados que esperamos. Y señala Paulina Martínez, muchísimas gracias por compartiéndonos esta investigación y por supuesto que le vamos a dar mucho movimiento porque nos parece muy interesante. Muchísimas gracias y muchas gracias por supuesto a Betty. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden siempre.